Hola, buenos días, Carmen. ¿Tú crees en la magia? Sin duda alguna, amiga. ¿Cómo si no se puede entender lo que ocurre hoy con este colectivo folero? Estamos llenos de energía, de buena vibración y de un toque de locura. Y vaya si funciona. Donde tenemos un camino siempre, tenemos un objetivo, siempre encontramos un camino. Y gracias a todos vosotros y vosotras, foleros, hemos conseguido mantener siempre iluminando nuestra llama folera. Y aquí estamos, con más energía que nunca, con nuevas ideas, para compartir, para innovar, para hacer del camino nuestra forma de hacer aula, de hacer equipo. Porque tan importante es la meta como disfrutar de cada paso y de los momentos. A lo largo de estos meses hemos disfrutado de inolvidables momentos con compañeros y compañeras foleros. Que han compartido con generosidad sus experiencias, metodologías, recursos... Por eso dicen que la vida son momentos. Y sé que este va a ser, y está siendo ya, inolvidable. Porque lo hemos ido disfrutando a lo largo de todos estos meses. Compartiendo, sumando y estando tan lejos, pero tan, tan cerca. Este vídeo, editado por nuestro compañero webmaster, Antonio Guirao, refleja todos y cada uno de esos momentos, que forman ya parte... Que forman ya parte del imaginario colectivo folero. Y aquí, todos juntos y juntas. Y a modo de homenaje, vamos a disfrutarlo de nuevo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un impresionante vídeo que nos hace ser conscientes del excelente trabajo realizado por todos nuestros compañeros y compañeras. Y que nos ha traído aquí y ahora. Por eso queremos encender este pebetero como símbolo de la llama de FOL, de nuestro espíritu folero y nuestro espíritu de equipo. A continuación, un representante, un representante de cada uno de los proyectos alimentará la llama de FOL con nuestra antorcha, prototipada, como no, por los alumnos de FP Básica. Y empezamos con FOL y la formación profesional del futuro, porto a la antorcha, Antonio Guirao. Fórmate, porto a la antorcha, Juan Antonio Aguilar. Escop, porto a la antorcha, Ángeles Barge. Economías transformadoras, porto a la antorcha, Sergio Aguilar. Emprende en ti, porto a la antorcha, Pili Díez. Con espíritu olímpico. Metodologías activas, porto a la antorcha, Cobadonga García Arroyo. Gamificación de FOL, porto a la antorcha, Susana López Romero. Y aprovechando que nuestro próximo portador viene de nuestras queridas Islas Afortunadas, Tenerife en concreto, queremos aprovechar para pedir un homenaje especial y lleno de fuerza y solidaridad para todos nuestros compañeros y compañeras y para todos los habitantes de la Isla de La Palma. Futuro del trabajo y las relaciones laborales, porto a la antorcha, Chafolera, Enrique Borrell. Pero sin duda, sin duda alguna, la llama sois todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Nos habéis inspirado, iluminado en estos tiempos de aulas virtuales, de entornos de aprendizaje 2.0, de enseñanza online, de semipresencialidad, todo. Por eso, porque todos y cada uno sois llamas. Os hacemos partícipe de ella porque FOL siempre suma y porque FOL comparte. Y si hablamos de sumar y compartir, vuestras son estas antorchas. Antorchas, que con toda la ilusión del mundo os vamos a lanzar. Porque si hemos conseguido mantener viva la llama de FOL, ha sido gracias a todos vosotros y vosotras. ¡Gracias! 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 Pero compañeros, esto no acaba aquí. Tenemos una emocionante noticia que anunciaros y que compartir. Porque todo final supone un nuevo principio. ¡Qué ruede la llama! Que compartamos. Todo final supone un nuevo principio. Y si vamos a los principios, nos tenemos que remontar al 2015 y a Valencia. El promotor y presidente de AmproFOL, Paco Cano, le queremos mandar también un cálido recuerdo en el día de hoy. Además, después, a los compañeros de FP Euskadi, que tantos congresos han hecho y siempre nos reciben con esta amabilidad y esta calidez. Así como también al colectivo de FOL Cataluña, que hizo posible el Congreso de Barcelona. Y con todo esto, tenemos el placer de anunciar que el próximo Congreso de FOL tendrá lugar en la Comunidad Valenciana en la primavera del 2023. Para ello, se hace entrega por parte de AmproFOL de la Antorcha FOLERA a Laura Ferri, representante de la Dirección General de Formación Profesional de la Consellería de Educación de la Comunidad Colesional. Gracias.